¡Bienvenido a la Argentina, señor Pablo Echorri! ¡Hola, Pablo! ¡Hola! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo me va? Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Te convido a que pases, agarro mi carpetita rápidamente. Me voy a saludar, señor Tenka. Hola, ¿qué tal? Estás ganando. Estás buen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Bien, ¿qué tal? Hablan, te vi en pasado. Después tenés que hablar de crimen. No, no, no era él. No era él. No quería él, no quería. Después tenés que hablar de crimen ese tipo. Me engañaba. No era él, Pablo. Le veía la cara a serio, le vamos diciendo, de esto no hay retorno. Pablo, no era él. Ah, no era él. No era él. Ah, me asusté en un momento. Estás qué lindo. Siempre, siempre se... Sí, estás como más... Más flacón. Estás más entrenadito, papi. Te cosifico. Está bien, mi amor, vos podés. Sí, ya la última vez que vine, me vengo manteniendo en ese peso. O sea, es una rutina de entrenamiento. Sí, sí. Alimentación también. Alimentación y entregamiento. Sí, sobre todo alimentación. Pero me parece que ya cambié la forma de comer. Ah, mirá, contame qué hacías antes que haces... Bueno, comía mucha comida de la vieja, mucha milanesa con papa frita, muchas pastas en días que no correspondían. Y de un momento de nutricionista en adelante, cambié la alimentación, cambié la forma de alimentarme. Ahora ya veo a los 50, también hay algo como de no poder llenarme con más comida de la que... Te sacías. Sí, me sacías muy fácilmente. Sí, me sacías muy fácilmente. Entonces, está bien, me voy manteniendo solo, pero igualmente hago un entrenamiento, ¿viste? Tengo que hacer. Cambió mucho, ¿viste? Sí, exacto. Porque el método... Me hace muy bien. La conciencia que uno tiene al entrenar, alimentarse. Sí, y los años, pero... ¿Qué pasó con los 50? Los 50 vinieron bien. ¿Sí? Vienen bien, sí. Vienen bien porque viene un proceso de trabajo previo interesante, de tratar de ir creciendo a la altura, digamos, de ir viviendo la vida a la altura de los años que voy cumpliendo. ¿Fue el día de la primavera, el 21 de septiembre? El 21 de septiembre, sí. ¿Hubo picnic, hubo sushi? No, no sé a mi madre de nada de eso. Ahí llevar a los chicos al colegio de la mañana, ocuparse ahora de los pintores que estaban en casa, tratando de arreglar un poco. No, eso ya está muy lejos. Me imagino al pintor, porque una cosa es que pintar en la casa de Pablo y de Nanchu, no es como... Ay, como una fantasía de... Tengo un pintor copado, tengo un pintor copado que es buena onda, porque también te pasa todo lo contrario. Uno no sabe con quién, pero no, este pintor... Sos de los que saben, o sea, que a Fabio le das una orden, más allá de que él sepa hacer lo que hace porque se dedica a eso, pero sos el que sabe de los temas. Trabajas muy bien ellos, pero yo soy casi maestro mayor de obras. Por eso te lo digo. O sea, que también sabés dar la dirección, el cómo, el material que se necesita. Sí, bueno, soy de algunos pormenores. En realidad siempre le presté muy poca atención. Te imaginarás que me faltan tres materias para recibirme de maestro mayor de obras. ¿Pero hiciste alguna obra, alguna cosita? No, en mi vida. No, ya en tercer año de la secundaria ya me daba cuenta que me había equivocado olímpicamente. Imaginate que terminé actuando, mirá lo lejos que estaba de un oficio, de una profesión que tiene que ver con la construcción. Pero sí tengo ese ojo afinado de, bueno, de haber aprendido durante esos años y utilizar un poco el sentido común también y ser bastante rompehuevos. Ahí va, sos rompehuevos. Soy muy obsesivo. O sea, sos, ¿te gusta la cosa estética en tu casa que esté prolijo? Los detalles, las cosas cuando están bien atorcidas o desalineadas. Ah, ah, vos sos acomodás. Sí, tengo cierta obsesión con eso, ¿no? Con mantenerme paralelo a las líneas y no... ¿Los colores también? Los colores, sí, simplemente combinarlos, ¿no? No sería un suicidio para mí utilizar algo incombinable, ¿no? Eso me haría muy bien. Pero es una casa más monocromática, digamos, o es más hippie... Mirá, ahora le pegamos un par de colores un poco más estridentes para cambiarla un poquito. Sí, porque siempre era muy de blanco y tenemos nosotros un techo de ladrillos y eso, ladrillo y blanco, ladrillo y blanco como para no, digamos, no confundirnos mucho, pero le pegamos un rojo. Y esta cosa es simétrica, estás ahí como... ¿Pisás las rayas? No, 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 tanto no, tanto como Nicole Soler... Sí, claro, eso te iba a decir. No, no, tanto no, pero sí, me voy descubriendo cada vez a mirar qué va pasando el tiempo más obsesivo, sí. Varias cosas. ¿Qué otras cosas? En el orden. Sí. Lo que pasa es que, digamos, una obsesión extraña porque era un obsesivo del orden y desordenado a la vez, o sea, tuve que aprender... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es hacer un rompebolas sin hacer... O sea... No hacías un carajo. Pelear por la toalla tirada, pero vos dejarla en el piso. Ah, o sea, no pregonabas con el ejemplo. Bueno, chica, ¿qué? ¿Usted no tiene problema? Usted no tiene ningún problema, ¿no? No pregonabas con el ejemplo. Era, chicos, por favor, esta cara es un despelote, piensa en el mamá, tatatatá. Bueno, pero me curé, me curé. No, es que el hombre es el que te deja la toalla mojada. Bueno, no te creas. No, los chicos también, Antonio. Los adolescentes también. No, no, no hay parámetros así tan firmes. Los Echarris también. Los Echarris son bastante enquilombados. Pero creo porque ven a su padre Su madre no es tan ordenada No tiene pinta de ser muy ordenada, Nancy No, digámoslo Digámoslo de una vez Me das más ordenado vos que ella La verdad, ella la veo más hippie Más como relajada A ella le preocupa menos Ese detalle Ese orden Le preocupa menos que yo Yo soy virginiano y tengo ahí algo, un estigma Que bueno, que voy tratando de acompañarlo Digamos, ¿no? De acompañar en ese sentido Esto de tirar la toalla y después Enojarme porque esté tirada Necesitó un aprendizaje Claro, necesitó darme cuenta De que yo era el primero que estaba Causando el caos Pero yo hace caos lo produzco cada vez menos Muy bien, ¿Hubo así momentos de mucho caos en tu vida? Sí Sí, sí, en la juventud Lo que quieras desarrollar En la juventud Sí, sí, he sido caótico He sido un muchacho un tanto desprolijo En algunos casos He vivido la juventud de una forma bastante intensa Bien Entonces yo le atribuyo la desprolijidad a esos momentos de juventud ¿Y hubo algún momento que dijiste, bueno, hasta acá Porque si no ya no voy a poder volver O te asustaste o... Mirá, cuando eso que hace enamorar a alguien Después se transforma en el problema, ¿viste? Es urgente tratar de modificarlo Cierto carácter intenso también Soy un tipo... Soy menos intenso Pero siempre fui bastante intenso Entonces tuve que ir puliendo cuestiones en mi vida para... Mirá esto Ay, no, él está fascinado Fascinado Cuestiones en mi vida para poder Entrarle a las nuevas... A la nueva generación Digamos, ya... Los 50 son un número importante Como para seguir teniendo desarreglos De pibe joven, ¿viste? O sea, te parece que ya no da como para patinar No, no da y no me lo soportan tampoco No, no, es que no me lo soportan Si me lo soportan, no por ahí seguirte haciéndolo Pero como tengo la manzana rodeada a veces Y una 45 apuntando en la cabeza Los láser aparecen todavía Creo que es hora de cambiar Qué lindo Claro, es hora de cambiar O sea, que el amor, la familia, todo eso también Claro, yo creo que en mi caso sí fue así Es un momento de juventud, de desarreglo, de desprolijidad Los pude ir acomodando, puliendo, mejorando Con la presencia de Nancy primero Y de mi familia después, ¿no? Empezar a registrar cada vez más a mis hijos Empezar a desobligarme un poco, digamos A tener esa relación egoísta Con vos, o sea, como eres muy egocéntrico Soy actor, te imaginarás que en algún momento Al trabajar con mi propia imagen De trabajar de una forma tan solitaria también El actor, salvo con el director Y alguien más en parte del equipo O los mismos compañeros Uno trabaja de una manera muy solitaria Entonces va forjando una personalidad Acorde a esas características ¿Y sentís que por eso perdiste a lo mejor Contacto con los chicos? No lo sé, pero como dijiste Bueno, yo lo estuve joven Ni tan joven, pero Sí, 34 años Era joven Y cuando llegó Morena No sé si estuve tan consciente de esa llegada Creo que todavía seguía enganchado Con cantidad de cosas que quería concretar en mi vida Y muy concentrado también en la forma en como quería lograrlo Entonces bueno, me repartía entre la fascinación de tener a mi hija Mi primera hija Pero también un componente muy fuerte de personalismo No, bueno, y también ocurre que al formar una familia Y cuando viene un niño y una niña Vos también, sobre todo, sentís que tenés que estar a la altura Para aportar económicamente lo que haga falta Bueno, pero a veces con lo económico uno trata de resolver algunas cosas Que no se resuelven de índole económica Por ahí, en algunos casos, en algún momento El hecho de, bueno, sí, de acercar, digamos, la posibilidad de sostén económico Junto con Nancy siempre Hacía que lo ciñera a eso En algún momento pensé que por ahí eso era para lo que yo aportaba a la familia Y me fui dando cuenta que no ¿Hubo reclamos así de los chicos, charlas? Sí, en general, reclamos Digamos, charlas que en este camino nos damos mutuamente Para tratar de ir mejorando Charlas que los chicos también reciben Conversaciones, diálogos Cuando uno está afilado y tiene el oído abierto Y el corazón también dispuesto a cambiarse a estas cosas Vamos consiguiendo mejoras Nosotros mucho más porque somos adultos Pero los chicos también Sí, se dan cuenta de todo Como cuando reciben un espacio ameno para plantear sus dificultades, sus miedos Sí, un espacio de confianza Es increíble como crecen y como mejoran Y se ve como una pareja muy bloque y muy sólida con Nancy También se trabaja para eso Sí, podríamos decir que sí, que a esta altura lo es Sí, hemos trabajado mucho Hemos trabajado mucho porque queríamos hacerlo ¿Y de qué manera? Hablando El diálogo es una de las cosas más complejas de poder sostener El hecho, a veces, no querer poner sobre la mesa un diálogo determinado Para no generar ningún tipo de controversia No poner sobre la mesa cuáles son los deseos de uno Los gustos de uno Digamos, ser más detallado a la hora de poder expresarse o definirse Y darle lugar al silencio Va generando un espacio de vacío, de alejamiento Que en algún momento, si uno no lo recupera O si uno no, como nosotros que lo fuimos transitando ¿Hubo momentos que no se hablaban? No, nunca no nos hablaban No, no hay posibilidad entre nosotros de no hablarnos Siempre fuimos de no dejar pasar un... Podemos enojarnos una mañana, ver un portazo Ir a trabajar y volver y tomar el toro por las astas ¿Y ahí quién da el primer paso? ¿Vas vos? Indistinto Indistinto Nancy me enseñó a mí a alargar el hueso Yo que digo alargar el hueso, viste, las discusiones son... El deseo íntimo de la discusión es ganarla A ver quién gana Nancy me enseñó a perder las discusiones para mejorar la relación Y ahí me di cuenta que era una estrategia de ella Que me estaba engañando Que me estaba mintiendo, de hecho Que a ella le importaba ganar, pero me estaba ganando Me ganaba en el sentido de que ella soltaba ese nivel de discusión Claro, te hace creer que es Claro, que digamos, un tenés razón o un cambio de energía en esas discusiones, en ese diálogo Cuando alguien de los dos baja, inexorablemente el otro se va acomodando Las discusiones que escalan son las que generan este vacío y este alejamiento Y los silencios prolongados, ¿no? Los silencios prolongados son letales Nosotros no hemos tenido silencios prolongados nunca Y nunca hemos estado separados el uno del otro en casi 20 años Dormir, como irse al living, al sillón Una vez alguna, algún no te aguanto y te voy ¿Te vas vos? ¿Se va a ella? Me ha tocado más Pero yo creo que algunas sutiles de ella Como no, no te quise molestar Mentira, mentira, no querías venir Pero de pocas horas De pocas horas Hemos utilizado muchos de esos momentos de desacuerdo para... Y tenemos herramientas en el sentido como para volver, ¿no? Digamos, manejamos el sentido del humor Eso es fundamental Sí, tenemos dos personas Al ser dos buenos actores, ¿por momentos pensás que te la está careteando? No, no juega eso para nosotros Nos conocemos muy bien No, a mí, por ejemplo, no me sale llorar si no puedo Entonces, a ellas les sale un poco más A ellas les sale Te das cuenta Es una cuestión casi de vibración ¿No? O sea, vos te das cuenta cuando estás frente a alguien Y alguien está conmovido por angustia o por emoción Y cuando eso es genuino Después tenemos, como te decía Tenemos sentido del humor Hace muchos años ya desde el comienzo Tenemos dos personajes Pato y Marieta Que son... A ver, ¿cómo es eso? Son dos... Por Dios, esto me encanta Son dos sextuagenarios ya en esa época Sí Que se llevan muy mal Se llevan como el aborto Muy infielos Yo soy Marieta Muy infielos Muy chetos Ay, lo que pasa es que, ¿sabés qué, Pato? Hoy me fui con las chicas Al alvearme y tomé un copetín Y estuve con un ser Se engañan, se engañan profundamente Más fantástico de mis odoras estrellas Bueno, ella vuelve, muchas veces vuelve muy despeinada Con el pelo mojado, desarreglada Y él acepta todo Ah, eso es un monso No es que juega a la misma Él en algunos momentos es violento también Ajá Es violento y quiere poner las cosas en su lugar Ah, es como un de la Rúa diciendo Pobrecito, que yo no tenga la viola Pero él cree que maneja algo, pero no maneja nada Bien Y ella sucumbe a los encantos de él, por supuesto Por lo que se ve ¿Cómo habla Pato? ¿Creemos eso? Pato, bueno, habla de una forma así, ¿no? O sea, ellos manejan las cosas de esa manera Y por supuesto tienen valores muy tradicionales, ¿no? Sí, lo importante es la familia, Patricio Siempre Siempre, Patricio Porque por la familia uno hace cualquier cosa Claro Estuve ahí, vi unos negros, me dieron una pena Los cuernos, bueno Los cuernos van y vienen Lo que importa es la pareja Ah, perfecto Bueno, eso es Yo tengo que ese mecanismo, esa tontería Eso, una vez fuimos, aquí íbamos a una casa Una casa por acá, por la zona Y obviamente Acá hay toda gente rubia Y había unos guasitos de casamiento Que eran Pato y Marieta Ah, muy bien Pato y Marieta Fue increíble Porque la verdad fue una herramienta fantástica Como para instalar el humor ¿Y Pato y Marieta hacen el amor? Siempre Claro Salvajemente Poquito Pero poquito Poquito Lo que duran Lo que duran ya a esta altura Por el cansancio que les genera Pato, no tomes Viagra Porque te va a dar un bobazo Yo creo que Marieta está de acuerdo Con que Pato se pegue un Viagra No, no dice No te excito más No dice esas cosas No, ¿a qué le importa a esta altura? Lo que importa es el momento de placer Me encanta ¿Y cómo te imaginás? De verdad Más grandecito Más viejecito Me imagino ir avanzando En sintonía Y en forma constante Ir donando cada vez más La importancia A la felicidad de mis hijos A querer concretar sus sueños Mis sueños van Mis sueños son bastante más acotados ahora Están mucho más Claros para mí Están mucho más cerca Entonces yo ya estoy mucho más relajado He podido cumplir mucho Para mí el sueño del cine En un momento cuando empecé a actuar Era algo que concreté Y concreté con creces Y sigo desarrollando El sueño de la producción también Entonces estoy más relajado con eso El hombre, la mujer Yo me voy a decir Creo que tiene que ver un poco Con el género masculino Cuando siente No haber concretado Ese sueño que esperaba Empieza a complicarse la vida De puertas para adentro Y corazón para adentro Digamos Cuerpo para adentro Y yo creo haber concretado muchos Muchos sueños Muchas He tenido lo que he querido Y eso me relaja mucho Me hace Digamos Hacer de remis en la casa Contento de ser remis O sea Disfrutando ¿A dónde vamos hoy? ¡Vamos! Yo lo digo que no nunca Cinco de la mañana En otro momento había una Claro ¿Hasta dónde? Fastidioso Ahora acá Me confuñabas No, no, no Disfruto Y es una tontería No, pero es fundamental Me gusta ir a comprar la pintura A la pinturería Me gusta Ocuparme de los detalles Me gusta Me gusta Tener tareas Que en otro momento Cuando me creía una estrella No tenía Y que creía que tampoco Me correspondía Esta cosa de Bueno, yo puedo Dejer ahí Que lo delegue La verdad que esa delegación Digamos Delegar ese tipo de actividades En un momento de la vida Me fue arrinconando Y transformando De un poco en un inútil ¿Viste? De no poder resolver Mirás el pantón Decís este, el verde Sí, entre otras cosas Entre otras cosas Estar Estar, vero Yo creo que Estar presente Y no No ser una entelequia O una imagen Un holograma Que parece un padre Pero no lo es Y también, bueno Este compromiso Que vos tenés constante Con la realidad Y no Y políticamente hablando Eso es central Eso es central ¿Qué te pasa? Me parece, te diría que hoy No porque me dedique A nada de eso Pero hoy es Digamos No puedo desarrollarme yo No puedo pensar O O O O O proyectar El desarrollo de mis hijos Si Si no hay un espacio Propicio para Para crecer Y a mí me parece muy valioso Porque Diciendo esto que decís Que concretaste tus sueños Que te sentís un hombre Realizado ¿No? Personalmente Emocionalmente Y por qué no Económicamente Que pongas El reparo En lo que no hay ¿Viste? Porque la crítica Cuando se fueron a la de viaje Con Nancy ¿No? Es como que si te vas De viaje a Europa No podés reclamar Por los que no tienen Por el contrario Es porque no solo Te importa tu ombligo ¿No? Me parece Sino la realidad De todos Sí Bueno Tiene que ver con eso Es difícil ser Digamos Tener el pensamiento O el ideológico Que tengo yo Y querer ir a Europa Para cierto sector Es como historia Prohibido Esas expresiones Hablan mucho más De quien las dice Que quien las recibe Digamos Esconden un Incipiente odio De clase Digamos Esa sensación De que La gente No puede salir Del lugar donde está No puede tener No puede aspirar A evolucionar No puede No puede Venir de un barrio Pobre, bajo De clase baja O media baja Claro Y de Europa Y reclamar Para que todos puedan Ir a Europa Donde se cante Pareciera ser que Europa es patrimonio Simplemente De las clases Que ya nacieron Con posibilidades Bueno Yo Eso me subleva Me subleva Me subleva Sí Te pones bien picante También Está bueno Sí Cada vez Trato de aclarar De una forma Más conveniente A lo que quiero Comunicar Y a mis A mis necesidades Pero Diga Me hace no Abandonar la lucha Me hace no Abandonar la lucha Me hace Hablar con quien puedo ¿Tuviste algún Encontronazo así En la calle? A vez en cuando Vamos a ir Los tiempos son psíquicos Y la coyuntura Va cambiando Hubo momentos Picantes Difíciles Donde salir a la calle Bueno Había que Hacer un trabajo Ha cambiado eso Bastante Por la Por la realidad Que vivimos Pero siempre Hay algún Descerebral ¿Te ha dado miedo de salir? ¿Miedo? No sé si miedo es la palabra Voy a ir a tal lugar Reparo No, bueno Convengamos que Fuimos cambiando De a poco Fui cambiando De a poco Los lugares Sí, sí, sí Ya no voy a lugares Donde me puedo llegar A sentir incómodo Pero no por eso Dejo de ir A lugares que tengo que ir Y voy Absolutamente tranquilo Y miro A los ojos Y con los chicos O sea ¿Te ha pasado? No, es que los chicos En algún momento Hemos tenido alguna situación De disgusto Con los chicos Ahí adelante Los chicos En general Pero no por ese tema Particular Yo creo que La exposición Sí, también Al tener dos papás Ninguno de ellos La vive De una Digamos Con alegría Ninguno de ellos Está fascinado Por el padre O la madre que tiene O por el nivel De exposición que tiene No, unos Y otros De una u otra manera También Luca Con su papá Con Matías Digo, también Por diferentes lados No tiene escapatoria Tiene para elegir Ahí Y sí Porque también Eso atenta un poco Al desarrollo personal O sea Esa posibilidad Si bien Luca De alguna manera Va haciendo sus primeros pasos En la radio Y de alguna manera También ¿Sabe una bocha de cine? Sí, claro Luca No, y de cine Es lo que habla ahora Pero Luca Está creciendo mucho Y Luca Tiene un cerebro Un cerebro Y una conexión Entre el cerebro Y el habla Que es Es impresionante Entonces yo creo que Lo del cine va a ser Transitorio Que va por más Copito está Está fascinado Se queda a vivir No sé si va a ir No sé si va a ir ¿Quién pudiera ser Copito Para ser acariciado Por Pablito? Ay Pablito No, los chicos Están creciendo Maravillosamente bien Y necesitan Su espacio De independencia Y creo que Esa cuestión De exposición Les molesta Digamos Ya como tienen libertad Para elegir Salvo Julián En el sentido De que si Tiene que venir En algún momento Porque no hay posibilidad De que alguien Se quede con él Nos tiene que acompañar Tanto a Morena Como a Luca Les respetamos Los lugares Y la elección Si no quieren compartir Ese momento con nosotros No hacerlo Y me parece que En algún momento El trabajo Yo he hecho Tantas películas Algunos programas Sentir que tus hijos No ven nada De lo que hacen vos Y no quieren ver nada Que no le importa Porque también les pasa eso Por el contrario Mi hijo me dice No me importa Lo que haces vos Papá Vos lo haces vos No lo quiero ver Es un golpe Al ego Sí Al ego Sí Bueno Te vas entendiendo De que tienen razón Y que debe ser así Te vas acomodando Y te vas relajando Un poco más también Y ahora bueno Tendré que hacer Algún programa infantil Adolescente Sobre todo Para que los pibes Me conozcan un poco Porque ya se van despidiendo Ya hay gente Que pasa por el ente Y no tiene idea De quién soy Pasa eso ¿Viste? Sí Felizmente Sí Está bueno también Pero esta noche Tenemos otra Paula Ladrón Esta noche Eso no sucederá No sucederá Sí Me encanta Me encanta Contanos Contanos Bueno Un proyecto Hermoso Increíble Increíble Hermoso Divino Realmente algo Que no esperaba recibir nunca Una serie de 10 capítulos Sí Adaptada por Javier Olivares Javier Olivares Es un Joe Runner Hoy se llama Joe Runner A los autores A los autores Pero que tienen un alcance integral En el producto ¿No? Eligen actores Ah mira Tienen Como una cosa integral Global Sí Digamos Tienen opiniones de dirección Y demás De los más importantes De habla hispana Tiene una serie en Netflix Que se llama El Ministerio del Tiempo Que es Ah sí Excelente Sí Maravillosa Pero basado en una película Del año 55 De Hitchcock Una de sus películas Más emblemáticas Fuera de las películas Más dramáticas ¿No? Esta es una comedia Policial Romántica De suspenso Que ha protagonizado Ni más ni menos Que Kari Grandi Grace Kelly Mirá Entonces ¿Qué vas? Sentí el llamado ¿Qué vas? ¿Qué vas? Estás bailando como loco Me eligió Kari A mí Sí Y bueno Recibir algo tan Tan Distinto Tan diferente De mano de Bahia Con Con este equipo Con este equipo maravilloso Te cuento ¿Te cuento chiquito? ¿No sabés? ¿No sabés? Sí Y después Por suerte volvió Dejó la marca en la cucha Bueno Juan Robles Juan Robles es un ladrón De obras de arte Que en un momento Su mujer enferma De manera terminal Y antes de morir Le pide que se retire De la actividad Y que se vaya con su hija A vivir a cualquier parte del mundo Y se aleje De los robos Deja su banda Su familia Que también aparte de Digamos de los robos Que llevan adelante Cuando llega a España Se enamora perdidamente Con De Lola Daray Que es el personaje Que encarna a Alexandra Jiménez Una actriz española Súper popular Y fantástica Gran actriz española Mirá ahí Hablito ahí Ah lo tengo ahí Gracias Ella Ella desconoce El pasado de Juan O sea que es como que Empezás una vida nueva Una vida nueva Él es galerista Se reinventa en galerista Digamos Se sigue con su pasión De estar cerca De las obras pictóricas Del arte pictórico Y desconoce su pasado En el primer capítulo Ellos están casándose Pero a él le tira Le tira lo otro No, no le tira lo otro Él está dispuesto A dejarlo atrás Ah, una vida nueva Pero suena el teléfono Y hay un llamado Que dice Que su tío Román El personaje de Encarnacarnay Que es como su padre Que quien lo tomó Como su hijo Cuando su padre lo abandonó Está preso Por una serie de robos Que tienen las mismas características El mismo sello Del gato Entonces, bueno Él inmediatamente Tiene que volver a la Argentina Para ver quién es El que está llevando adelante Esos robos Sacarlo a su tío De la cárcel Y ella va a descubrir Muy temprano Que Juan Esconde algo Entonces va a venir Detrás de él Me encanta Entonces hay que descubrir Quién es ese topo Quién es este impostor Que está llevando adelante Estos robos Y la pregunta es Si ella le va a colocar Las esposas O lo va a ayudar A de los ciudadanos Es lindo Es un género Pura y exclusivamente norteamericano Son las comedias románticas Yo me acuerdo Que veía En la década del 80 A principios del 90 Veía Moonlighting Por ejemplo Sí, de acuerdo Bruce Willis E.C. Sheffer O Remington Steele Pierce Brosnan Y son esas historias Donde la trama de suspenso Lleva adelante Lleva adelante El relato Y donde en ese caso Había siempre Había una tensión sexual Nunca resuelta Pero acá sí hay Una historia de amor concreta Que es uno de los puntos Más fuertes Porque el espectador Lo que le va a suceder Es que va a ver Que estos Que estos Maridos y mujeres Se aman tanto Que le va a doler Un poquitito Esa posibilidad Tengo un adelanto De todo eso Tras la pausa Lo vamos a compartir Aquí con el señor Pablo Echari Esta noche Gran estreno Por la pantalla de Telefe Tenemos un adelanto De lo que vamos a ver hoy 23.15 Va a pasar esto ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? Súper Me encanta Cuando un plan Se realiza ¡Muy bueno! Ahora quiero ver Todo Está muy bien Está muy bien Son muy compactos Los capítulos Son atractivos Todos La trama Te toma del cuello Y no te larga hasta el final Tiene una factura impecable Realmente El estándar de producción Que ha logrado Cuando dicen factura ¿Qué mierda es? Y la factura Es eso que ven Porque la dice La factura Van a la panadería La calidad La calidad de imagen La calidad de imagen ¿No? De todo lo que tiene que ver Iluminación Fotografía Arte Todo eso factura Y sí Que hoy por hoy Marca mucho la diferencia Hoy el Bueno De hecho Este contenido Se hace con una estructura Más cinematográfica Nosotros hemos hecho Muchas novelas acá Y la estructura La estructura De realización Es casi la misma Pero difiere En algunos puntos Acá La fotografía El arte Digamos Son áreas Que se toman del cine Y se colocan En la televisión Para elevar El nivel De realización Y lo ha logrado Lo ha logrado Este equipo maravilloso De Telefe Bueno, ellos Tus compañeros del ECO Tienen algo para decir ¿En serio? Y sí que va a ser Todo no puede ser alegría Mirá que me hicieron Mucho bullying Ah, bueno Algo de suerte A Pablo Lo cargamos muchísimo En el grupo que tenemos Porque cada vez Que lo buscamos Y lo encontramos Haciendo algo En particular Siempre igual Con la misma pose Con la cabeza para abajo Con las manos acá Con el celular Todo encorvado Sentado En diferentes lugares Con diferentes fondos Pero siempre igual Es una persona Que está comunicada Siendo que no tiene Redes sociales Pero que se comunica Terminó siendo El más millennial De todos Este Conectado todo el tiempo Con el celular Y tenemos unas fotos Increíbles de Pablo Voy a mostrar una imagen A ver qué es A la cámara Responde mucho A los mensajes Es muy Muy de estar En el WhatsApp Del grupo Hay quien dice Que veía Twitter Y yo creo que Algunas veces Debe jugar un poquito Debe jugar Yo creo que sí Que no siempre Son cosas tan serias Las que hace Me parece que juega No sé si al Pacman O a uno de esos De los 80 Muchas horas de espera Y se ve que No sé Le preguntaría Qué pasaba con el equipo Que no quería hablar Y se ponía Qué sé yo Le divertía más eso Que estar con el elenco Qué sé yo O sea que sos un millennial Un centenial Son los maleducados Y los más jóvenes Son los más maleducados No reconocen Ningún tipo de trayectoria No, nada Te faltan al respeto No, Divino Hemos pasado Bueno, no te imaginarás Que no seré el único Que está Engachada del teléfono Agustín Sullivan Te imaginarás Que se levanta Yo creo que ella se levanta Y es un hola En vivo Para su gente Pero bueno Los chicos me decían Hacerme bullying Y nos reíamos mucho con eso ¿Estás mucho en Twitter? ¿O lees las noticias? Sí, leo mucho noticias A veces me doy cuenta Que leo las noticias Tres o cuatro veces O sea que me meto En los portales de noticias Y que salgo En los portales de noticias Y después vuelvo Y que lo vuelvo a meter Y digo Oh, ya tengo todo leído ¿Cuándo viene mañana? Para ver si tengo Nuevas noticias Pero es más información Empezó a pasar eso Un poco de grande Y después sí Un poco Twitter Un poco Twitter Pero sobre todo Las noticias Sobre todo las noticias Es lo que siempre Quiero preguntarte Que es esa cosa Del susurro Ah, bueno, sí Es así Eso es algo muy mío Muy tuyo Es algo muy mío, sí Sí Sí, algo totalmente deliberado Una herramienta Una herramienta Sí, como el carpintero Tiene la escorriera Se susurra en cualquier situación O... Se susurra cada vez Menos porque no se me entiende Cuando habla Entonces Ya un director Dice Nene Subime un poco el tono No, es Yo creo que eso Tuvo que ver Con haber empezado En la televisión Sí Porque yo tengo Una voz bastante potente Digamos Cuando la uso Y te han Fue alguna A lo mejor Alguna directiva De Pablo Baja un poco No, no fue una directiva Pero fue algo En lo que Me construí cómodamente Y en un género Como la telenovela Sí Donde ese tono de voz No tener la necesidad De elevarlo Por tener el micrófono acá Y obtenerle el boom cerca Al no hacer falta Y al empalmarle también Al género Me fui acostumbrando Un poco en ese En ese esquema Yo no sé si hay tiempo Pero tengo por ejemplo ¿Podés darme el horóscopo Susurrado? Claro Claro que sí, Vero Horóscopo Virgo Amor Sonríe frente a las adversidades Y las superarás Aunque curran Algunos contratiempos Sentimentales Este mes Podrás resolverlos Todos con tu carisma Y tu actitud positiva Los incidentes Menores Serán motivos de risa Si los minimizás Y los tomás Con un sentido del humor Muy seductor Es que cambia todo Cambia todo Te liqué Sí, sí Sí, me pasa Me pasa Por eso trato De no hacerlo mucho Porque Porque claro Con todas las herramientas Como un buen samurái Que sabe que puede Donde se envainar No, pero lo voy Cambiándolo Voy cambiándolo Y hago esfuerzo Por cambiarlo Porque son muchos años Desconstruirlo así Y a veces Me da mucha vergüenza Porque mis compañeros La primera herramienta Que uno tiene Como todo Sí, un equilibrio Hoy estaremos entonces Pendientes de lo que ocurra En la pantalla Se ve en familia Se ve con el grupo Se ve solo Como loco malo Con el teléfono No, se puede ver en familia Lo que pasa es que mis chicos No van a venir Van a estar haciendo otra cosa Van a estar en Instagram En Instagram Sí, le va a parecer Mucho más atractivo Pero Se chequea el rating Se mira el rating Se pregunta No, no, no Ay, qué tarado que soy Yo te lo digo Yo te llamo a tu casa Yo te mando una captura Vos tenés el minuto a minuto Pero olvidate Yo le digo a Nancho Bueno, te mando un mensaje Para que veas cómo viene El gato volador No, la verdad que no La verdad que no me No, no, no Y más cuando Cuando no tengo que ver Con la producción y demás Me dejo llevar un poco más Pero tiene alegría Las buenas y las malas noticias No se las entera fácilmente Bien, perfecto Rápidamente Siempre es un placer Tenerte Pablo La verdad que es un encanto Te adoramos Gracias por haber venido Este aplauso para el señor Echari Este aplauso para vos Por estar ahí Mañana a dos y media Estamos acá esperándote ¡Mua!